Y yo, Marcos, también sabemos que te gusta la música. Ah, sí, 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 también, también. Ah, pues aquí tenemos lo correcto que te gusta, porque vamos al primer número musical de este festival. Celaya Canta 2014 con el talento de Zulema, con un súper aplauso, por favor. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cálele, viejo! ¡Búsquele, chiquitito! Hablemos claro, por favor, hablemos claro. Aprovechemos, este es el mejor momento. No más que sea como dos civilizados. Y no empecemos como el gato y como el perro. No estás a gusto, está bien, y yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si me he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo. ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empacas y le buscas y le buscas y le buscas? Quizás bien dices si te quiera más que yo. Quizás te haga más feliz en el amor. Haz tu maleta y vete con ella. ¿Por qué no empacas y le buscas 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 y le buscas? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito. Y en verdad deseo que te vaya bonito. Si no es así nomás no pienses en volver. No estás a gusto, está bien, y yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si me he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo. ¿Por qué no empacas y le buscas y le buscas y le buscas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiera más que yo. Quizás te haga más feliz en el amor. Haz tu maleta y vete con ella. ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito. Y en verdad deseo que te vaya bonito. Si no es así nomás no pienses en volver. ¡Cálele, mijo! Hi-alte. ¡No! ¡Gracias!